Poco después de las 4 de la tarde de este lunes, los representantes de la mesa electoral de las unidades académicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevaron a cabo el cierre de urnas de la jornada electoral para la renovación del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sección académicos para el periodo 2024-2027. Esto con excepción de las unidades que cuenta con un horario extendido, quienes finalizaron a las 6 de la tarde. El proceso de cierre fue de manera satisfactoria, democrática y pacífica, y cada una de las urnas se entregaron en el edificio central para realizar la concentración y conteo de los votos. La doctora Felicitas Parra Elizalde, presidente del Honorable Colegio Electoral, manifestó que fue un día muy intenso, pero con mucha participación por parte de los académicos universitarios, quienes se han hecho presentes para hacer el proceso de entrega, en donde se cotejaron las actas para realizar la deliberación. Creo que el llamado fue muy oportuno, la gente acudió a las urnas, estoy sorprendida de la respuesta tan favorable en cada una de las unidades académicas. Hubo presencia, hubo entusiasmo y algo que estuvo ausente y que lo celebramos es de que no hubo incidentes. Detalló que el estatuto le da la oportunidad al colegio electoral de 72 horas para dar a conocer los resultados públicamente. Es de destacar que, de manera democrática, plural y pacífica, se desarrolla la jornada electoral. Desde temprana hora, la comunidad docente sindicalizada, quien con su voto decide en el destino del suntuazo académico, acudió a las mesas instaladas para emitir su sufragio de manera libre, secreta y directa en esta contienda electoral en la que participan las planillas Movimiento Académico Sindical y Fuerza Sindical, misma que cumplieron de manera satisfactoria con los requisitos marcados en el estatuto. Cabe decir que, para el levantamiento de la votación de la jornada electoral para la renovación del Comité Ejecutivo Asuntual, sección académicos para el periodo 2024-2027 dio inicio a las 8 de la mañana con la instalación de 118 casillas para cubrir las cuatro unidades regionales de la UAS en todo el estado de Sinaloa y dio fe de legalidad del proceso el notario público licenciado Eduardo Niebla Álvarez. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa clearised en contacto para el momento